Gracias por ver el video. Como vos, la de 16 años, que hay en esa agendita que anotás el teléfono de ese que te tiene loca. Bueno, yo también, aquí tengo la mía, que es un poco parte de mi vida, porque tengo de todo. Cuentas para pagar, teléfonos de amigos que uno no habla nunca porque parece mentira, que uno nunca tiene tiempo para nada, algún poema olvidado. Sí, porque yo soy una romanticona increíble. Por eso pensé que quería comenzar nuestro encuentro de hoy diciéndoles algo de Alfonsina Storni, una mujer que sufrió soledad y escribió esto que dice Se me va de los dedos la caricia sin causa Se me va de los dedos en el viento al rodar La caricia que vaga sin destino ni objeto La caricia perdida ¿Quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita Pude amar al primero que acertara llegar Nadie llega Están solos los floridos senderos La caricia perdida Rodará Rodará Si en el viento te llaman Si en el viento te llaman Esta noche, viajero Si estremece las ramas un dulce suspirar Si te oprime los dedos una mano pequeña Que te toma y te deja Que te logra y se va Si no ves esa mano ni la boca que besa Si es el aire quien teje La ilusión de llamar Oh viajero que tienes Como el cielo los ojos En el viento fundida Me reconocerás Qué hermosura Por eso Yo no quiero que vivamos en soledad Y humildemente ¿Qué puedo hacer? Para olvidarnos de la mufa De los problemas del día De los grandes problemas que nos acosan Y de los pequeños cotidianos que nos tienen locas ¿Qué? ¿Qué les propongo? Este encuentro Y con esta gente maravillosa Que ya los quiero tanto Que son como parte de mi familia Me acompañan por favor Despacito Cameraman Te mando un besito Ahí está Vengo Vengo para acá con mi agenda Porque es parte de mi vida Porque como son seres nuevos Que quiero Pero también tengo que tener mi ayuda a memoria Diré No soy la mujer perfecta Y Marcelo Schultz Hace que salga lo más linda Pero linda posible Marcelo Schultz Estilista Con todo su grupo de gente Mariela Maquilladora La que me arregla aquí Para que no salga papadita Que la nariz no muy grande Que los ojos bien grandes Así Bueno linda Como uno quiere estar siempre para usted ¿Verdad? Bueno Marcelo La próxima semana En nuestro encuentro Nos va a contar Dos cortes Dos cortes Lindos Prácticos Porque yo le voy a dar un consejito Señora No copie el peinado De su vecinita O de la estrella de moda Del momento No porque a lo mejor No le va bien a usted Tiene que consultar A un estilista Y Marcelo Bueno va a tener la gentileza En nuestro próximo encuentro De traernos dos cortes Sensacionales ¿Quién tengo por aquí? Me acerco despacito Despacito Mi brujita preferida Laura Del Instituto Cailas Ella nos va a hablar De las flores de Vag De todas esas cartas astrales Y cómo podemos hacer Para comunicarnos Y cómo podemos hacer Para encontrarnos Pero ya vamos a charlar Este es un anticipo Es mi brujita preferida No te vayas ¿Eh? Y aquí sigo Despacito Despacito Cameraman Me acompaña Por favor Qué maravilla Pero por favor ¿Qué es esto? Por eso yo le puse Mercedes Sal y Pimientas Y esta criatura Claudia Tiene toda la pimienta A ver Monísima ¿Cómo estás? Qué hojasos Qué hojasos Y qué físico Dios te bendiga Y todas mis modelos Realmente son unas criaturas Sensacionales Ahí bordeando A Company Bar Mirá la carita Dele No te das dique Vos después Cuando vas a Company Servís los tragos Seguro que decís ¿Viste cómo estoy? Qué facha tengo ¿Eh? Rodeado Bendito tú eres Entre todas las mujeres Bueno Regreso por aquí Y bueno Este es el plato fuerte Moda Porque yo les dije Que le vamos a traer Belleza A través de la moda Moda argentina Por auténticas Auténticas Creadoras Aquí tengo a Carmela A Chaval Gracias por acompañarnos Bien Ya vamos a charlar Un aplausos tan merecidos Exactamente Exactamente Como divertimento Bueno Después te cuento en detalles ¿Me vas a contar todo en detalles? Muy bien Bueno Aquí Ay pero qué ¿Qué es esto? Mi invitado Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¡Bravo! Bravo, bravo, bravísimo Bueno Antes de irnos al corte Quiero presentar A este estupendo ser humano Compañero maravilloso Que he aprendido a conocer Y a querer Al que admiro Profundamente ¿Eh? Cómico Primer actor Galán, galán Galán No, que está mirando a mi marido Se va a poner celoso Enseguida volvemos Porque con él Yo estoy segura Que vamos a tomar Un café Y una charla Pero sensacional Ya estamos con ustedes Mercedes Sal y pimienta Joey Vinagre y aceite ¡Papá! ¡Papá! Ya mi me da Escalo frío Siento su cara gitana Gitana Sincara gitana Cuando va cruzando el río Y se salga el plan